Bueno, nos vamos a mover para conocer qué es lo que opina la gente y sobre todo cuál es el marcador que prefieren para el próximo domingo. Vamos a aprovechar, ¿cuál es tu nombre? Marvin Max. ¿Cómo queda el partido el domingo y qué es lo que esperas de esa final? Esperamos que Real Sociedad llegue a tener el triunfo, son dos finales que ya está diputando y ya perdimos la primera que fue en el torneo pasado, ya que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí de nuevo en la final, entonces hay que aprovechar. ¿Cómo queda el partido y quién mete los goles? Esperamos de que Real Sociedad comience con un gol en el primer tiempo, teniendo el primer gol en el primer tiempo se busca el otro y al final, al final del partido pues se metería para buscar el tercer gol para que Real Sociedad llegue a su meta que quiere. Bueno, vamos a aprovechar, vengan para acá, ¿qué crees que están escondiendo? Vénganse para acá, vamos a ver cómo queda el partido el domingo. Bueno, pues primeramente Dios, pues que gane el Real, pues me entiendo. ¿Cuánto crees que gane o simplemente que gane? Sí, que gane, con tal que gane. ¿Con goles de quién? De Ronnie, ahí. Sí, los tres de Ronnie. Venga para acá, que el chico no se quiere esconder. ¿Cómo queda el partido el domingo? Va a ganar el Real Sociedad, hermano. O sea, campeón de la Real. Tiene que ser Real. Vaya, pues perfecto. ¿Y con goles de quién? Tiene que ser Ronnie también. ¿También los tres de Ronnie? Sí. Vaya, pues vamos a aprovechar, nos vamos a mover porque el público aquí, el comercio, el comercio, bueno, vamos a aprovechar. Vamos a ver, deme un minuto aquí, le quito un minuto, aunque esté hablando por teléfono. ¿Cómo queda el partido el domingo? ¿La gran final? No, tres a cero. Tres a cero. ¿Gana el Real? Gana el Real. ¿Con goles de quién? De Ronnie, Diego y Puñal. ¿A quién le dicen Puñal? Ah, ¿por qué le dicen Puñal a Celaya? No, es que meten los goles cuando se necesitan. Ah, bueno, está. Bueno, vamos a ver, hermano, vamos, una barra, pues, ustedes van parte de la barra en este momento, vamos a ver. Vamos, Real, vamos, Real. ¡Puñal, puñal, puñalito, puñalito! Este es el ambiente que se vive, así se está viviendo la fiesta aquí en Tocoa.